Hola amigos, les saluda Erika Cárdenas, su coach de Paternidad Efectiva. Hoy les quisiera hablar sobre una frase que escuché hace tiempos. Lo que puedes imaginar, lo puedes crear. Es de Oprah. Quisiera contarles mi testimonio. Mire, yo hice una certificación, una certificación de paternidad efectiva. En el cual, la última parte era un evento en vivo en México. Yo vivo en Ecuador. Hay mucha gente de aquí de Ecuador que viaja a los Estados Unidos y utilizan como puente México. Entonces, mi sueño era viajar a México y asistir al primer evento de la certificación de paternidad efectiva. Y para eso, tenía que lograr un montón de cosas. Tenía mucho, mucho miedo porque no tenía el dinero. Me sentía así, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y me sentía mucho, 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 muy temerosa. No sabía qué hacer. Entonces, respiré y dije, quiero hacerlo. Y como tenía mucho, mucho miedo, me lo guardé para mí. Y con la tarjeta de crédito compré el pasaje de avión. Con la tarjeta de crédito pedí que me presten y compré la estadía allá en el hotel en el cual se iba a hacer el evento. Estaba casi todo, todo listo. Solo faltaba una, una sola cosa. Y esa cosa era sacar la famosa visa para México. Que en aquel entonces estaba vigente. Entonces, pedí, hice todas las solicitudes del cambio, del caso, pedí la carta, la invitación en el cual decían que me vale 20 y todo. Según yo, todo iba a ser perfecto y solamente sacaba la visa y me iba a México. Solo que no contaba con algo. Que la persona que me atendió allí, en la embajada, luego de haber viajado 12 horas de viaje con mis dos hijos que estaban muy pequeñitos, con mi esposo que me tocó convencerle a que me apoye. Y luego de eso, cuando llegué a la embajada, la señora me dijo, No, usted no puede viajar a mi país. Usted no merece estar en mi país. Y yo me quedé así. ¿Qué? ¿Qué hago? Está comprado el pasaje de avión. No me haga eso. No, usted no merece irse a mi país. Y me quedé callada. Bajé la mirada, bajé la cabeza y me sentí desmarronada. Ese momento salí de la embajada y lloré profundo. Lloré sin saber qué hacer. No sé si algún día les ha pasado que sienten como una piedra grandota que se les cae encima. Ustedes se sienten tan chiquititos. A mí me pasó eso, ese momento. Cuando escuché ese no, me derrumbé. Y sentí como que esa piedra me prestó. Salí, lloré, me frustré. Y ahí, con ese no, sentí que mi mundo se acababa porque estaba súper endeudada con la tarjeta, porque ya había comprado el pasaje de avión, porque ya había pagado al hotel, porque había pagado todo. Y la visa se me negó. Y lo malo es que faltaba apenas un mes para que el evento se lleve. Tenía un mes para ver y lograr nuevamente que me dijeran sí. Tenía muchas cosas en contra. Y utilicé la técnica que nos enseñaron en paternidad y en la certificación en contra de mí como sí. Entonces, mi esposo al verme en ese estado dijo, tranquila. Tranquila, Erika. Vamos a encontrar una solución. Y la solución era irse a una profesional que me ayude indicándole todos los papeles para que ella me ayude a sacar una nueva cita, para que me ayude a preparar la nueva carpeta y para que por fin me den la visa. Solamente que en internet no había visa, no había citas. Las citas estaban, el evento era el 10 de julio y las citas habían para el año siguiente. Sentía que todo estaba en contra mía, que no había solución. Entonces, me acuerdo que Pame me dice, Erika, la única manera que tienes es encontrar tu conci para que viajes a México para el evento. Dije, sí, es verdad. Entonces, respiré, respiré profundamente y le pedí a Dios que me ayudara. Le pedí a esa profesional que me ayude a conseguir esa cita, que vea cómo mueve el cielo y tierra para que me ayude antes del viaje, antes del salir del viaje para conseguir una cita y que me ayude a sacar esa famosa visa. aquella profesional me dijo, qué buena. Me costó dinero, me costó tiempo, me costó un viaje, un nuevo viaje de 12 horas y nuevamente volví a los 15 días a Quito. Pero esta vez decidí que en mi mente iba a decirme que sí, que yo sí merezco irme a México, que yo sí puedo viajar, que yo sí merezco estar ahí. Lo malo ¿sabe qué fue? que el momento en que entré a la embajada me asusté porque nuevamente me tocó ese mismo señor, ese señor que me dijo no, usted no puede irse a México, otra vez me tocó a mí misma. Respiré y otra vez me salió con lo mismo. Solo que ahora con la asesoría de aquella profesional habíamos depositado mucho dinero en mi cuenta, tenía mejor hecha la carpeta y todo. Y este señor me dijo no, usted no puede viajar a mi país. Y me sentí apoyada por mi esposo cuando él se acercó y me dijo, le dijo este señor métale los papeles, aunque gastemos lo que gastemos, métale los papeles que el embajador diga si puede o no puede. entonces este señor hizo caso y metió sus papeles. Yo todo el día estaba muy nerviosa, estaba que rogaba y estaba diciendo afirmaciones de que sí merezco estar en México, que quiero ir a México y voy a irme a México y encontrarme como sí para irme a México. Y a las 5 de la tarde me dijeron bienvenida. Usted se puede, tiene 3 meses para, de visa para irse a México. Encontréme como sí, pude viajar, fue un evento muy, muy bello en el cual encontré mi poder interior, encontré mi fuerza y encontré esa guerrera interna que puede lograr un montón de cosas y me di cuenta que Oprah tenía razón, lo que imaginas se puede hacer realidad. Y ahora ustedes amigos que han deseado con toda la fuerza del corazón y no se han atrevido a buscar las maneras para que encontre su como sí. ¿Qué cosa les detiene para hacer realidad sus sueños? Les animo a que busquen y encuentren su como sí. Gracias. Les habló su amiga y su coach Erika Cárdenas. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!